Ya le platicaba anteriormente sobre las condiciones del clima, vamos a dar pues una mirada también a qué es lo que ocurrirá en estos próximos días en la República Mexicana. Así que con gusto, precisamente saludo a Anaí Aguirre, ella es meteoróloga y nos tiene pues este recorrido y revisión sobre el clima en el país. Te escuchamos, muy buenas noches y adelante. Hola, buenas noches Verónica, estamos en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para las siguientes horas y el fin de semana. Les comento que una vaguada polar extendida sobre el norte de la República Mexicana y la entrada de humedad proveniente de la corriente en chorro polar ocasionan algunas lluvias sobre los estados de la Mesa del Norte, así como fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en esta región. Por otro lado, te comento que la entrada de humedad del Océano Pacífico generada por la corriente en chorro subtropical igualmente ocasiona algunas lluvias con intervalos de chubascos sobre los estados del centro y sur de la República Mexicana con probabilidad para la caída de agua nieve o nieve sobre las sierras superiores a los 3.500 metros de altura de los estados del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Les comento también que para el fin de semana estamos pronosticando el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de la República Mexicana y se desplazará el día domingo sobre el norte del país. Y este sistema igualmente interaccionará con una vaguada polar y ambos sistemas ocasionarán lluvias puntuales fuertes sobre los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua así como algunos chubascos sobre Baja California Sur, Sinaloa y Durango. Asimismo, condiciones para la caída de agua nieve o nieve sobre las sierras de Baja California, Sonora y de Chihuahua con intensas rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora con probabilidad de tolvanera sobre los estados de la Mesa del Norte. Ya para finalizar, te comento que en el Valle de México estamos pronosticando este fin de semana algunas lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas. La mínima para el día sábado será de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius y para el domingo la mínima disminuye un poco de 6 a 8 grados Celsius pero la máxima prevalece de 21 a 23 grados Celsius. Y bueno, Verónica, este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Ana y Aguirre. Estaremos atentos. Gracias por tu reporte. Un abrazo y feliz año. Feliz año. Hasta luego.